Siempre cuando se ha querido rezar a Dios, siempre la gente se ha arrodillado y ha unido las manos mirando al cielo para implorar esa ayuda divina. Ahora, en los últimos años, la gente ya prácticamente no se arrodilla delante de Dios porque muchísimas personas no tienen esa referencia, no tienen esa mirada trascendente de la vida. Y cada vez miramos más hacia abajo y esas manos que antes se unían ahora únicamente se unen para mirar el móvil, para estar ahí centrados en un mundo virtual, para alejar muchas veces nuestra mirada del cielo y quedarnos ahí enganchados en las redes sociales, enganchados a la última cosa que venden en Amazon, enganchados a cosas que son superfluas. Yo te animo a que vuelvas a juntar las manos para rezar a Dios. No sé si tiene que ver o no, pero desde el pecado original ya se empezó a rezar menos, cuando se dio ese mordisco a esa fruta. No sé si tiene algo que ver el símbolo de Apple, no tengo ni idea, supongo que no, pero bueno, que te fijes siempre en que Dios nos va a ayudar en todo lo que nos haga falta y nosotros se lo tenemos que pedir con insistencia una y otra vez hasta que lo consigas. Pues pon de tu parte, reza, pídele ayuda, adiós.